En Constanza se han sentido los efectos de Elsa desde las primeras horas de este sábado con el derribo de árboles por las ráfagas de este fenómeno. Vamos a hacer contacto con Adrián Quirós, quien nos presenta un reporte completo. Adelante, Adrián, buenas tardes. Así es, muchas gracias. Como acaba de informar en Constanza, se han registrado desde tempranas horas de este día fuertes aguaceros y vientos, precisamente debido al paso del huracán Elsa por la zona sur. Ya se han reportado caída de árboles en diferentes puntos y de tendido eléctrico, específicamente en la carretera La Palma, esta es la carretera principal para llegar al municipio Constanza y salir, pero las autoridades han informado que han realizado operativo de limpieza y ya el tránsito prácticamente está restablecido, lo que se debe llamar a la prudencia en el trayecto de este tramo cajetero, debido a la vulnerabilidad de la montaña Cazavito, como bien ustedes saben, se han presentado en ocasiones deslizamientos de tierra. En conversación con el vocero del COE, Constanza, Alexis Cruz Estevez, esto fue lo que expresó. Bueno, hasta ahora lo más relevante ha sido el árbol caído en la comunidad de La Palma. En este momento hay una brigada para allá trabajando, se estará utilizando la herramienta de motosierra y se estarán llevando a un lado los escombros. Como la población se ha dado cuenta, hemos tenido algunas ráfagas de viento, eso es normal, va a seguir sucediendo más adelante, en la medida en que el fenómeno vaya pasando paralelo a las informaciones que se han ido dando a la isla, ¿verdad?, a la República Dominicana conjuntamente con Haití, y vamos a seguir teniendo una cola de lluvia que va a ser considerable. En algunos lugares donde las provincias están en rojo, serán mucho más fuertes que, por ejemplo, en la provincia de La Vega, que estamos en amarillo, y lógicamente que algunas provincias que todavía están en verde. Se ha reportado suspensión de suministro eléctrico en Colonia Kennedy de Constanza, pero en conversación con el de Norte han informado que en las próximas horas serían establecidos el servicio de energía eléctrica. El Ayuntamiento Municipal de Constanza ha iniciado operativos de revisión de puentes también y carreteras, con una instrucción del alcalde municipal, Juan Agustín Luna Lora, según informó el licenciado Wadi Ibrea. Esto es todo lo que tenemos desde el municipio de Constanza, lo más alto de República Dominicana, zona montañosa y agrícola, el Valle Encantado del Caribe. Adrián Quirós, con ustedes. Bien, Adrián, muchísimas gracias por este reporte desde Constanza.